Cada vez que yo me acerco a ti Tu alegría y gozo siempre me hacen revivir Tu abrazo me regala paz Me hace enamorarte cada día, más y más Vivo para amarte, quiero agradarte Siempre entregarte lo mejor de mí Porque eres mi alegría Cada noche y día yo me asombro ante ti Incomparable Dios Siempre entregarte lo mejor de mí Porque eres mi alegría Cada noche y día yo me asombro ante ti Incomparable Eres la razón de esta canción Tú eres mi única esperanza y oración Sin tu amor la vida no es igual Quiero respirar tu aliento y gracia celestial Vivo para amarte, quiero agradarte Siempre entregarte lo mejor de mí Porque eres mi alegría Cada noche y día yo me asombro ante ti Incomparable Dios Siempre entregarte lo mejor de mí Porque eres mi alegría Cada noche y día yo me asombro ante ti Incomparable Dios It's my alegría It's my alegría Y a a un alegría Coronavirus Sobre �� No me asombro Quiero para nadarte Lo mejor de mí porque eres mi alegría Ante ti, incomparable Dios